Entérate Carvajal, entérate Carvajal Entérate Carvajal Viva, viva Carvajal Que viva sus pobladores Sus populosos sectores Y su historia singular La gaita tradicional Te canta de mil amores Viva, viva Carvajal Viva, viva Carvajal El capitán Baltasar Salió un día de Yaracuy Llegándose a Estobacuy Fundo el pueblo de Carvajal El Carvajal del ayer Nos dejó tantos recuerdos Y costumbres que añoramos Entre leyendas y cuentos Viva, viva Carvajal Que viva sus pobladores Sus populosos sectores Y su historia singular La gaita tradicional Te canta de mil amores Viva, viva Carvajal Que viva sus pobladores Sus populosos sectores Y su historia singular La gaita tradicional Te canta de mil amores Viva, viva Carvajal Viva, viva Carvajal El pueblo de Carvajal El pueblo de Carvajal Tiene tantas cosas bellas Que brilla como una estrella En el hielo nocturnal De verdad parece un sueño Toma esto a suero cuarta Antonio Nicolás El pueblo de Carvajal Viva, viva Carvajal Que viva sus pobladores Sus populosos sectores Sus populosos sectores Y su historia singular La gaita tradicional Te canta de mil amores Viva, viva Carvajal Con mucho cariño Para mi hermano Marcos Muntilla Mi compadre Espérenme en Carvajal La gaita tradicional Te canta de mil amores Viva, viva Carvajal Viva, viva Carvajal Oh milagroso patrono Arcángel San Rafael A ti te vengo ofrecer Mi voz engalante todo Te pedimos que ilumine A tu gente confirmar Y hacer que este municipio De Trujillo sea el mejor Viva, viva Carvajal Que viva sus pobladores Sus populosos sectores Y su historia Gente de Carvajal Doctor Mujer es en el